Júntense más, júntense más sin chocar a la nave. Sí, 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 pero tengo miedo de que me rompa todo el artillero de mí. ¿Qué onda Juan Pablo? Necesitamos todos los aviones, tío. Por el caminito, el del A-5, por el caminito ese, hay una parte en la que no es con tanta lomada, no me te digo. El que puede pasar bien. Nash, yo me pongo acá de este tibet que es el, el Mr. Beder. ¿Estamos? Pará, 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 yo estoy acomodándome. Si, el P8 está dando vuelta. Qué bien que estacionaron estos dos aviones, boludo. Sí, boludo, están re fache. Ponga así los tanques atrás de mis aviones, porque si no los objetos artilleros los van a ir. Y el paga el motor mal bien. Voy, eh, ya está, ya en care. Te falta el A-5. Bombarde a la de más lejos. Sí, creo que el A-5 va a morir. Bombarde a la de más lejos, así. Venga, lo que estoy haciendo. Casi llega a lo que estoy haciendo. Estoy bien, estoy bien, estoy a dos kilómetros. Apúntenle el P8, apúntenle el P8. Pero no me maten, esperen que tiran así. Apúntenle el P8, pero no lo maten. ¿Y lo shit? ¿Dónde está? Ahí atrás. Está atrás. Ah, bien, bien, bien. Un plan de cinemática. Va para, va para Niki, eh. Solo quiero decirles que los quiero, muchachos. Ya también los quiero, muchachos. Muy lindo evento y todo, ya que está. Tienen violines de fondo. Para dejarlo, a ver. ¡Allahu akbar! Vamos, 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 no te pides. Vamos a controlar el tiro, controla el tiro. En 10 segundos la bomba, eh. Controla el tiro. Vamos, vamos, vamos. ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Oh, mira toda la cara! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡No, mira, da ahí! ¡La bomba, la bomba! ¡No, mira la, mira! ¡Uh, uh, mira cómo di vuelta! ¡Dals! ¡Cuéntame tú! ¡Cuéntame tú! ¡Cuéntame! ¡Manís! ¡Eh!